No, es yo que por favor, no pongas en canción Amigo por favor, no pongas en canción Que una traición de amor, hoy nace en mi pecho Su triste melodía, dice a mi corazón Los versos de su historia, es como mi vivir Si cambio de estación, le sigue esa canción Dice yo que no me ponga ese disco Amigo no me ponga esa canción Dice yo que por favor, no ponga esa canción Dice yo que por favor, llora mi corazón Dice yo que por favor, no ponga esa canción Dice yo que por favor, llora mi corazón Suenale, suenale Los poderosos Dice yo que por favor, llora mi corazón Amigo por favor, no ponga esa canción Que una traición de amor, hoy nace en mi pecho Su triste melodía, dice a mi corazón Los versos de su historia, es como mi vivir Si cambio de estación, le sigue esa canción Dice yo que no me ponga ese disco Amigo no me ponga esa canción Amigo no me ponga esa canción Dice yo que por favor, no ponga esa canción Dice yo que por favor, llora mi corazón Dice yo que por favor, llora mi corazón Dice yo que por favor, llora mi corazón